Bienvenidos a un nuevo trailer reaction, en esta ocasión La Bruja, una película totalmente desconocida para mi Recomendación de Diego Largus, este suscriptor que me comentó hacer el análisis, o el análisis, el trailer reaction de esta película Porque realmente no lo he visto Y yo pensaba en un principio que podía tratarse de El Último Cazador de Brujas Y de hecho se lo dije en el comentario de que creía que me estaba comentando sobre esa película Y bueno, que iba a hacer el trailer reaction de esa misma película, que tampoco lo he visto Pero no, me comentó que era La Bruja, La Bruja, La Bruja Y yo diciendo, joder, que cojones es La Bruja, que es esto Así que bueno, como no la he encontrado en el canal habitual o en los canales habituales En los que yo suelo buscar los trailers, bueno, he tenido que buscar en otros sitios Y al final he encontrado de Universal en Español, sí De Universal en Español he encontrado el trailer, así que bueno, vamos con él No sé de qué iré, imagino que una historia de terror o algo por el estilo No sé yo, hombre, digo yo que tendrá que ser una historia de terror, ¿no? No va a ser una historia de humor Quién sabe, sí, no sé Bueno, dos minutos veinte que dura el trailer Vamos con ello Comenzamos Vamos a subir un poquito Vale, un bosque De terror ¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Abandonamos nuestro país A nuestra familia Las casas de nuestros padres ¿Para qué? Anda, esta es la de... Por el reino de Dios Recemos Lysa Harry Ahí estás ¿Dónde está el niño? ¡SAMUEL! Pero mejor el director para Robert Higgs Has maldecido a esta familia Tómase ¿Quién anda ahí? Dios, pero que escopeta lleva a ese niño, ¿no? Si es así Cree que se había parado el vídeo Señor, Dios mío, escúchame Si tú me ayudas, no pecaré Arrepentido acudo a ti Aparta todo mal de mí Nadie podrá quebrar mi fe Arrepentido acudo a ti Señor, Dios mío, escúchame Si tú me ayudas, no pecaré Arrepentido acudo a ti Aparta todo mal de mí Pero qué cojones Y la cabra esa Y la cabra esa en plan Lucifer Dios Dios, qué perturbador, ¿no? ¿Pero esto qué es? Joder, qué película más rara, ¿no? No me extraña que digan Inquietante así en los carteles Que se van sucediendo a lo largo del tráiler Qué película más rara, ¿no? De qué... La verdad es que no sé de qué tratará A ver, según lo que entiendo Será sobre el año 1600 1700, 1700 como mucho Seguramente 1600 En Estados Unidos Por lo que puedo entender Me imagino que Pues tratará sobre una familia Y circunstancias terroríficas Que le van sucediendo a la familia Debe tener un... El padre Debe ser un poquito disfuncional Y... Vamos a... Pues eso Yo creo que a ver Las cosas que le van sucediendo a esta familia Terroríficas Todas ellas Muy inquietante Todos estos momentos que hemos visto De... La cabra echando sangre En vez de leche Por las ubres Diciendo que Ha maldecido a esta familia Por... Por algo que ha hecho Al niño Como si le estuvieran practicando Un exorcismo El trabuco enorme Esa escopeta De... Madre mía Que llevaba el niño Que era 20 veces más grande que él Era una auténtica pasada El niño El bebé que de repente desaparece Parece que se lo ha llevado Una bruja al bosque ¿No? En plan No sé A comérselo o algo así Lucifer Entiendo que puede ser Lucifer La cabra esta que se levanta Y se apoya solamente Sobre dos patas O al menos Una referencia a Lucifer Puede estar muy interesante La película Muy interesante El trailer La verdad es que me ha sorprendido mucho Repasando algunos momentos Es que no sé Qué más comentar Sí, parece como que es una familia Muy religiosa Muy cristiana Pero que en un determinado momento Debe ser que alguno Comete un pecado tremendo Quizás la hija Que se queda embarazada Por... Por alguna razón O... O al parecer como parece... No parece Tanto que se quede embarazada Sino que encuentra al bebé Y... Debe ser que como que lo quiere robar O algo Que lo ha robado O algo así No lo entiendo muy bien Pero... Es que es muy rara la película Es muy desconcertante Y el niño... Bueno, yo creo que el niño Va a tener un gran peso en la trama Seguramente sea uno de los que decida El desenlace final Sobre quién muere O quién no muere en la película Y... La casa de la bruja También muy... Muy curiosa, ¿no? Todo... Que prácticamente está como fundida Con el bosque Toda hecha de madera Recubierta con hojas Con las... Las hojas de los pinos Que se caen Y al... Al marchitarse de alguna manera Como que lo cubren todo De unos tonos marrones Me gusta la fotografía de la película Al menos de lo que se muestra en el trailer Y en general creo que puede ser Una cinta muy, muy, muy interesante Creo que tengo poco más que comentar Aparte de decir que, como digo Me ha sorprendido muchísimo Todo lo que puede suceder Y... Si bien es cierto Que las películas que... De terror Que suelen prometer así algo Súper espectacular Y que parece que van a volver A las antiguas cintas de terror Luego la gran mayoría Suelen ser una decepción Pero... Esperemos que esta Sea... Esa excepción Que confirma la regla De que la mayoría Es una decepción Y podamos tener De verdad Una película Muy sólida La verdad es que No sé cuándo se estrena Ehm... No sé Tendré que buscar En internet La fecha de estreno Os la pondré En la descripción De la... En la caja de comentarios Del... Del vídeo Para que Le echéis un vistazo Al trailer Y si queréis ver La fecha de estreno Para saber cuándo se estrena el cine Y nada más que comentar Espero que os haya gustado el vídeo Y espero que os haya sorprendido Tanto como a mí Este trailer Tan, tan, tan impresionante Muchas gracias Diego Largus Por recomendarme el trailer Y... Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Hasta la próxima